En 1972, el reverendo padre César Cordero Moscoso inicia la Universidad Católica de Cuenca y los primeros graduados o titulados fuimos los árbitros. Nos hizo un curso de dos años, cuando la Federación Deportiva, que fue la primera organizadora del curso, entonces intervino la Universidad Católica y nos tuvo dos años a todos los árbitros, entre ellos Jorge Orellana Vimos, Alfredo Rodas, Gerardo Salamea, Armando Solórzano y así otros más. Nos graduó a través de dos años. Siendo árbitros profesionales de fútbol, los tres vamos directamente al campeonato nacional. Los reglamentos, leyes de aquella época, no exigían mayor cosa. Entonces, ¿quién les habla? Wilson Galarza es el primero del trío de árbitros cuincanos que me toca ir a Quito. Me toca apitar el partido Nacional América de Quito. Cuando entro a la cancha, la primera anécdota es que la cancha la vi cuadrada, absolutamente cuadrada, siendo rectangular. Esa fue la primera anécdota. Luego, después, nos tocó a los tres árbitros que realmente tuvimos la suerte de ser honestos, de ser responsables. Entonces, nos ofrecieron muchas coimas, pero ninguno de los tres jamás aceptamos. Entonces, éramos unos árbitros que nos habíamos hecho respetar y nos tenían en las programaciones. Pero la anécdota, si ustedes me permiten, fue un sábado entre la tarde y la noche que habían tres partidos. Le tocó al primer partido pitar a Jorge Orellana, el segundo partido, ¿quién les habla? Y el tercero, Alfredo Rodas Íñegues. No tuvimos ningún problema hasta el tercer partido, en donde jugaba el Aucas. No me acuerdo honradamente cuál era el otro equipo. Y perdieron. Cuando entrábamos, ya terminado el partido, al camerino de árbitros. Vino un grupo que logró eludir a la policía, a los controles de allí, contra el camerino de árbitros. Como había seguridades, eran puertas de fierro, pero tenían, digamos, clavos de allí y nos lanzan botellas de gasolina. Se quemaron los informes de los tres partidos y nos, como el del camerino, para salir a la cancha hay un callejón muy grande, nosotros estuvimos casi a la mitad del camerino y personalmente nos sufrimos. Esa fue una de las anécdotas más grandes que tuve en el arbitraje. Luego después, en mi acuerdo, aquí jugaba Barcelona Deportivo Cuenca y perdí el Deportivo Cuenca con Barcelona. Un jugador muy recatado, muy respetuoso, Tano Lisiardi, hizo un reclamo por una tarjeta amarilla que le saqué, normal, dentro del reglamento y como se insolentó, tuvo que sacarle inmediatamente la roja. En el Ecuador, lastimosamente, no hay estadios seguros, honradamente. Ni el Olímpico de Atahualpa, ni el Barcelona, ni el Estadio Spencer, que ya para pocos eventos deportivos queda. Sin embargo, digamos, para mí y muchos árbitros ecuatorianos, especialmente cuencanos, el Estadio de la Liga de Porto Viejo. Por los años 70, 75, 80, la Universidad de Porto Viejo, me acuerdo, creo que llamaban los Atalas, eran unos estudiantes muy revoltosos, abusivos. Entonces, querían que la Liga de Porto Viejo siempre gane. Y cuando no ganaba, los árbitros éramos los que pagábamos la consecuencia. Inclusive, tuvieron que disfrazarnos de policías, sacarnos en patruñeros, unos cuantos kilómetros, alguna población, para poder nosotros retornar a Guayaquil. Bueno, muchos, muchos jugadores, pero el que sí batía el récord fue Obregón, el papá, Alfonso Obregón, papá del actual jugador. Era de la Liga de Porto Viejo, tenía una estatura muy grande, era muy brusco en el juego, no le gustaban que le cometan foul, él sí cometía los fouls que quería. Entonces, cada vez dio una tarjeta amarilla o peor, una roja, entonces siempre protestaba. Él fue el jugador más polémico. No uno, muchos partidos, era el partido nacional de Quito con Manta, deportivo Manta, en el estadio de Manta. Nosotros, los cuencanos, nos caracterizamos por estar al pie de la jugada. Teníamos una constitución física, una preparación física muy buena. Yo venía atrás de la jugada nacional, que ya ganaba 1 a 0 en estadio extraño para ellos, de visitantes. Viene una jugada y yo iba atrás de la jugada. Se llama el punto negro de los árbitros. Cuando uno se pone de mala suerte a espaldas del jugador que va con la bola, entonces uno está en una zona negra, una zona que no se ve nada. Y así fue. El señor delantero de Nacional, para aparentemente con el pecho, dispara de una sola y mete gol. El público de la general de Manta, protestó. Escuchaba yo los gritos. Este señor había cogido con las dos manos el balón. Se acomoda, dispara y hace gol. Y yo no vi. ¿Qué pasó mi juez de línea que estaba en muy buena posición? Tampoco ve. Doy el gol. Y entonces me protestaba. Pero ya faltaban pocos minutos. Se acabó el partido. Fui al camerino. Había el inspector de árbitros. Los dirigentes vinieron respetuosamente a reclamarme que había sido con la mano. Yo les explicaba que no había visto. Esa fue mi anécdota. Terminó ganando Nacional 2 a 0. Y salimos sin ningún problema del Estadio de Manta. El doctor Marcos Hidalgo, un gran periodista, pero muy crítico. Para nosotros, que estábamos a algún lado, era bastante exagerado. Para él probablemente no. Inclusive, eso citó que un día, saliendo de un partido en el Estadio Monumental, que ya estaba inaugurado, estábamos tres árbitros cuencanos, entre los Alfredo Rodas. Quien se acercó, le reclamó ocultamente, pero el doctor Marcos Hidalgo se portó bastante insolente. Entonces, casi le alza la mano, no llegó, porque ya intervenimos nosotros, intervinieron otras personas. Esa es una anécdota de un periodista muy crítico. Y de ahí hemos tenido periodistas que ya han fallecido, periodistas quiteños, goyaquileños, que han sabido aquilatar lo que se hizo bien o mal. A veces ensalzar, porque también, porque no. Si hemos tenido, especialmente quien habla, hemos tenido momentos muy satisfactorios de que han habido alabanzas. Aquí, bueno, hemos sido cuencanos, ciudad, era y sigue siendo una ciudad pequeña comparada con las otras. No, más bien ha habido una amistad muy grande, cada uno mejor que otro. Cada uno de los periodistas, llame usted Romeo Moscoso, con una gran amistad. Todos ellos, Giford Trujillo, siempre nos llaman, nos están haciendo entrevistas. Y todos los periodistas, cada uno mejor que otro. Aquí en Cuenca no ha habido ningún problema con ningún periodista.